Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En este caso, bueno, acordáis que la última vez no fue una misión demasiado buena, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a seguir con la investigación de la muerte del señor de la... ¿De la pier? ¿De la fer? Yo no me acuerdo, tío. Bueno, de mi padrastro, entre comillas, ¿no? Y entonces vamos a seguir al platero que posiblemente haya hecho el arma con el que mataron al señor de la ser. El señor de la ser, ese. Venga, vamos. Es que me he quedado ahí bloqueado durante un instante. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? No, solamente... Solamente tiene un montón de guardia, ¿no? Por cierto, la misión anterior no fue del todo un fracaso porque es que recuerdo... Que nos han dado una pistola. Cosa que nos puede venir muy bien, ¿no? Visto lo visto. Vamos a ver. Yo aquí veo uno, allí yo veo dos en aquella cornisa y ahí en medio. Y todo lo de abajo está repleto, ¿vale? Entonces, puertas abiertas con ganzúas, 0 de 4. No sé si tengo ni siquiera suficientes ganzúas, pero bueno. Y brutos enloquecidos, es decir, que quieren que utilicemos los dardos enloquecedores. El caso es que... Creo que en este juego los dardos enloquecedores no terminan con la vida de... De los tíos, ¿no? De los enemigos. Pero en los otros juegos, sí, enloquecían. Se pillaban a quien pillaron de por medio y luego ya morían ellos. Pero en esta ocasión creo que no. De hecho, creo que me parece que es una muy buena. Solamente tengo una. Bueno. Vamos a ver. ¿A quién? A ese no. No por nada, sino porque es que este me lo voy a cargar rápido. Pero a uno de esos brutos, tío. Ah, ay, 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 ay. Vamos a ver qué hace. Dios, tiene... Ya ves tú, tío, si lo he hecho bien. Madre mía, tres diamantes. No, 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 pero se lo cargan. Bueno, se lo cargan, pero bueno. Es que no saben defenderse, ¿eh? No saben defenderse Pero, tío, dale a alguien Vaya mierda de dardo Bueno, vamos a cargarnos a este A ver si por casualidad Si lo saqueo Tiene otro dardo Una cinta, jabón Uy Ganzúas máximas Eso me va a venir muy bien De cara a la galería Bueno, entonces, ese ha muerto Y lo mejor de todo es que también hemos podido comprobar Que dentro es que está lleno Pero lleno Lleno, lleno Bueno, ahí se han quedado buggeados A ver, vamos a ver Una estrategia Volvemos a subir por aquí arriba Ay, parece que hay otra persona por aquí, ¿no? A ver O es mi parecer No, está creo que abajo Está abajo, vale, vale Es que había visto el punto Y digo... No me fío yo, ¿no? Vamos a cargarnos Vamos a hacerlo Con tranquilidad Siempre la primera vez ¿Quién me ha visto? A ver Vale, me ha visto ese El que me interesa El que me interesa Que no me vea Me ha visto, ¿vale? Pero no pasa nada Bueno, la primera vez Como digo Lo hacemos tranquilitos Lo hacemos bien Después ya así Porque suele ocurrir Suele pasarme De que lo hago muy bien Lo hago muy lento Lo hago... Pero luego lo más tonto Lo más tonto Me consiguen descubrir Ahí Así no me ven El problema es Si viene el de la cornisa aquella Sí que me va a ver, ¿eh? Tengo que volver a subir En cuanto se den la vuelta Aquel sí me está mirando Pero bueno Vamos a tener que hacerlo, ¿eh? Abandonar cobertura Vale, vale, vale Nos quedamos aquí Escondidos Y vamos a subir Y nos quedamos en el techo, ¿vale? Venga, vamos Lanzuas máximas Vale Aquí ya no me ven No tengo más dardos Al menos de los tóxicos Vamos a dejar que Volvamos un poquito a la normalidad Y matamos a este Vale También Uy, mira Antes también se podía coger las... Las escopetas Las armas Se podía utilizar un tiro Bombas de humo máxima Vale Vamos a ver Y por aquí ¿Cómo está el asunto, tío? ¿Habrá ventanas Que se puedan abrir? No No, parece que no Vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Es que esto está repleto, tío Esto está lleno, 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 lleno de enemigos, tío Lleno Entonces Vamos a hacerlo con cabeza Vamos a dejarnos caer ¿Esto qué es? Ahí abajo hay algo para abrir Vale, perfecto Y estos siguen aquí en modo... Intento entrar, pero no puedo, ¿no? Es que me encantaría Yo creo que... Es que me la voy a jugar Me la voy a jugar mucho Porque... Uy Coño Mierda, coño Lo que digo Con que soy Super subnormal, tío Vamos a ver ¿Por dónde me van a subir? Si me viene bien Que me vengan aquí poco a poco, ¿eh? Mira, ahí hay una ventana abierta Es fumado Pero sigue habiendo otras personas que me están... Buscando Pero mira Ahí es que no me he dado cuenta antes Pero ahí hay una puerta abierta, claro Pero es que para entrar por ahí Tengo que matar Al que está justamente en el patio No, no en el patio Bueno, a los que están en el patio también ¿Eh? ¿Será posible, hombre? Tío, ¿cómo lo hago? Es que son muchísimos, tío Y están... ¿Que no paran de mirar? Es que me los cargaría, tío Vamos Vamos, vete Vete y mira para otro lado Anda, porfa Majo Que no sé si a ti Una hoja fantasma Ay, espérate Ay, pero no tenía yo la pistola ya Aunque fuera menos silenciosa, pero... Es que no para de mirar hacia aquí, ¿eh? Es que está ahí también O está bugueado O me tiene manía Amigo, entonces yo puedo entrar por aquí abajo Claro, es que yo estaba intentando buscar las ventanas estas Pero claro, es que aquí... Es por donde realmente yo puedo entrar Llevo aquí tres semanas Y nunca lo he visto salir de la... Vale Eh, es que no me quedaba... La bin, la bin, la bin, la bin, la bin, la bin, la bin Como se retuercen, ¿eh? Vamos a decir que eso no son bugs Simplemente son, eh... Últimos movimientos de la muerte, ¿vale? Pues los gorditos se mueven mucho, ya está Eh... Psss 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 Pero... Encuentra a Germain, ¿vale? Es que... No había hecho yo eso, ¿no? Eh... Vamos a ir a por la vista de Águila Está ahí Ya lo tengo localizado Pero... Es que aquí me va a descubrir, ¿no? Vamos a ver Si yo abro esto... Vamos a ver Vamos a probar Claro, esto ya es más fácil Ahí está Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Eso... Ese... Ese en concreto es el que no para de mirarme Y por aquí tiene que estar la puerta... Espérate Es que tengo una idea Es que me estaba poniendo muy nervioso ese, ¿eh? Lo juro No es que me caiga mal Pero me tenía muy nervioso Entonces se supone que yo tengo que entrar por aquí Pfff... ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver Abriendo la puerta Es que no sé Encuentra a Germain Pero si es que ya sé que está ahí Bueno, venga, hala ¿Messie Germain? Entonces sígueme Y no hagas ruido No me fío de este Te juro por Dios que yo no me fío de este, ¿eh? ¿Defender? Tío No lo quiero defender Quiero matarlo también Espera, 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 espera A ver Lo he visto de repilón Hala, ahí Vamos a saquear un poco Sí Sí, claro Yo no me fío de este Te lo juro muy en serio, ¿eh? Oye, he tenido una suerte Bárbara, tío El bárbaro me lo he cargado, tío ¿El bárbaro era? No, los brutos, los brutos Los gordos Los fortachones Venga, vamos a ir por aquí abajo Esto está plagado, macho Aquí ya sí hay dos brutos, ¿vale? Entonces Ay, no O tres Espérate Este se está ahí Todavía retorciendo un poco Vamos a cargarnos a un bruto, por lo menos, ¿no? ¿Este? Este no sé si es un bruto Yo creo que no, ¿eh? Es que no me queda otra No Tengo que ir rápido a por él Mira, tengo que ir rápido a por él, ¿eh? Venga, vamos Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Es que no pensaba Pensaba que no había tomado nada Y yo digo, ¿eh? ¿Por qué me abre? Vale, vale Sí, la había tomado Y encima he perdido más vida Vale, vale Tío, tío Ahora Vas a morir Tú también vas a morir Madre mía Que he reñido Y yo creo que he perdido Yo creo que he perdido Todas 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 las pociones, tío Todas las pociones Me las he tenido que beber, tío Soy un junkie Madre mía Dinero Ah, bolsa de dinero al máximo Es decir, ¿qué me estás diciendo? Que tengo un límite Tío, ¿no me puedes decir eso? No, no, no Ganzúas máximas Eso sí Y todo eso lo voy a tener No, no, no ¿Ves? Puedo seguir Medicina por dos Vale, perfecto 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 A ver ¿Por aquí? No Eh Vamos Este mole Eh No Me defendí otro uno Tío, no puede ser el último Pero si eres malísimo Tío, no Vamos a ver El bruto Tenemos que ir a por el bruto ¿Vale? Que mala suerte Vamos A por el bruto Es que hay que estar muy atento, tío Es que como la cámara tampoco te muestra el combate desde una perspectiva muy amplia Pues la verdad es que te falta algunas veces visión porque te están haciendo un ataque Muy bien Y no te Y no te das cuenta, tío No, no Espera aquí Vamos a ver Claro, todo eso Todo el dinero lo habremos perdido Y todas las potis Y todas las cosas Entonces ahora Tendremos que volver a ganar la paz Vamos a ir a por el gordo Gordo, 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 gordo Gordo Ahí está Eso, eso Eso es a lo que yo me refiero Eso es a lo que yo me refiero Que me atacan por la espalda Y no tengo posibilidad de defenderme Eso Y tú Este es que encima Aparte de ser un bruto A ver, espérate Que no veo nada Tío, le he dado a la E de milagro, tío No No puede ser, tío Es que los brutos están fuertísimos, tío Los brutos están muy fuertes, tío Tengo que estar tomando las potis Tengo que estar muy atento, tío Porque dos golpes de los brutos Me dejan Me dejan muy tocado, tío Joder, tío Otra vez Venga Misiones de dificultad alta Comprabilidades Ya, ya, ya Ahora me lo vas a decir a mí Comprabilidades Esto sí que eres un comprabilidades Pero, tío Qué falso, tío Pero vamos Cúbrete Haz algo Hostia Tú, nene Se ha levantado la vela, tío Están viniendo a por mí Dios, Virgen y Jesucristo, tío No Vamos a ver Vamos Uy, qué ha pasado Que se ha silenciado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Creo que puedo controlar Más o menos la situación, ¿eh? Creo No, no, no Corre, corre Corre al Noah Corre Pero, ¿quieres correr? Coño Qué pedazo de... Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Coño No Vamos a ver Me voy a poner aquí Ostras, tío Eso, eso es lo que hemos descubierto Es nuevo, tío Esto es genial ¿Dónde está el otro? Está ahí arriba Vale, vale, vale Pues que se quede ahí arriba un momentillo, ¿vale? Venga, anda Por supuesto Vamos Sí, sí, sí Es que no me había dado cuenta A ver si había cogido Ay, qué pasa, tío Vamos Qué estúpido eres, tío Sube por la escalera Como una persona normal Vamos Tío, qué pasa aquí, tío Se ha quedado bubeado, tío Atrapar a ese perro Eh, debería de morir, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué, eh? Anda que no me he cargado aquí a gente, tío Qué barbaridad Tío, voy a tener que empezar otra vez la misión Y nada más que porque este se ha quedado bubeado, tío Vale, vale, no se ha quedado bubeado Bueno, lo hemos conseguido matar, entre comillas, ¿vale? Espera aquí Vale Y ahora seguimos con la misión Ostras, tío Esto es buenísimo, tío Esto yo no me había dado No me había dado yo percat... ¿Qué pasa? Ahí Dios, tío El problema que tiene este juego es que tiene Bastante, bastante, bastante buja, eh Vamos ¡Venga ya! Te has tirado ahí media hora Y ahora te va a dar la vuelta Ven aquí y dame algo bueno, anda Vale, medicina Bien, 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 bien Un bruto allí Aquello parece ser otro bruto Vamos a ir cargándolo Nulo poco a poco a todos Vamos a ver Este uno Vale Ah, mierda ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vida, 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 vida La virgen, la virgen, tío, pero... ¡Me atraparé! ¡Me cago en la mar, tío! ¡Qué miedo, tío! ¡Qué miedo! Con los brutos estos Estos son fuertes, pero fuertes, 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 eh Vamos Yo es que yo no me fío de este, eh Pero ni un pelo Vale, vale, vale ¿Qué más? Otro dos más Vamos a salir por aquí Subimos por aquí Subimos por aquí Y es que no tengo Cosas a larga distancia Entonces me tendré que acercar por ellos Y cargármelos desde la altura ¿Cómo lo voy a hacer? Doy un pequeño rodeo y luego... No, es que... Es que me cargaría a uno Pero no a los dos Espérate ¿Y si...? Antes he podido disparar algo Aunque sea invisible, ¿no? No No, 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 no Da igual, tío Son dos, tío ¡Curre! ¡Eres mío! ¡No te escondas! ¡Ahí! ¡Están atrapando armas! ¡No! No puede ser, tío Dime que no vamos a empezar otra vez desde el principio ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No Vale, vale, vale Uf, madre mía, tío Qué pesadilla, ¿no? De juego Vale, de misión Vamos por aquí Y a uno no lo vamos a cargar con el... Asesinato aéreo Que es lo que había pensado en un principio Pero... Pero el otro sí que hasta que lleguemos a él Nos va a fundir a balazo Ven aquí, pedazo de canalla ¡Tengo un menú! ¡Eh! Claro, en cuanto se ha dado cuenta de que voy a poner Pues... ¡Correcto! Por aquí Nada, estos son fáciles Vale, ahí Nada, vamos Ganzúas máximas A este también lo vamos a registrar Ya que estamos aquí También lo vamos a registrar Vale Seguimos Yo hago eso y me paz ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este, tío? Este tiene un montón Pero un montón de vida Y aparte dice que es de dificultad Número tres, tío Esto... Es un... Es un señor boss Ven aquí, anda Que te estoy dando Vamos a salir a la calle Y nos van a llamar la atención ¡Eh! Me ha dado Vamos ¡Eh! Vamos Vente para acá Ahora sé que te he pillado Un par de golpes más Y ya está Fini Quitado Nada Uno más Vamos Ahí está, tío Oye, pues la lanza no está ni tan mal, ¿eh? No es necesario hacer una idiotez Deja marchar al platero ¡Atrás! No No, 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 no No Este tío Este tío Es muy falso, tío Este tío es muy falso Se ha cargado a un amigo suyo Seguro Estoy convencidísimo, tío Se lo ha notado un poco hasta en la cara, tío Me sorprendería a mí Me sorprendería a mí Que luego fuera bueno, ¿sabes? Pero muchísimo, ¿eh? De hecho, la sorpresa sería que fuera bueno Para mí Vamos Venga ya, hombre Me va ahora a perseguir a mí y la guardia Gracias, amigo Hoy me has hecho un gran favor Quizá puedas devolvérmelo más tarde Sí, por supuesto Yo... Yo fabriqué el primero hace unos años Un contrato privado para un hombre Llamado Lafrenie Parecía un encargo inusual Confieso que me pudo la curiosidad Hace poco Empecé a investigar la historia de Lafrenie Y... Lo que pude descubrir No lo creerías Es un templario ¿Es lo que descubriste? Sí Creo que sí No sabía cómo tomármelo De todas formas, fui descuidado Y Lafrenie se enteró de mis planes Me tiene bajo arresto domiciliario Habbo Lo que manda Armas, sobre todo ¿Cómo lo encuentro? Bueno Lafrenie es un hombre Difícil de rastrear Hace poco Oí que mencionaba algo de Proteger los envíos en la Al-Oble No sé qué quería decir Pero sonaba mal Puedo preguntar ¿Por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí Quiero saber por qué Ya veo Cuentas con mi apoyo Vendrán a buscarte otra vez Deberías irte Sí, creo que lo haré Tío No lo dejes No lo dejes ir Tío Me da más mala espina el platerillo Tío Bueno Ya hemos terminado la misión Recuerdo completado Hemos hecho dos de dos No recompensas son dos de dos Vale, perfecto Venga Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Porque la misión siguiente ¿Cuál es? ¿Dónde está la misión siguiente? ¿Dónde? Ah, uh Está aquí Está en este territorio Vale, perfecto Entonces en este territorio Pues ya luego yo Descubriré la atalaya Y ya está Chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Más y mejor Y esperemos que Capítulos tan cortos Como el de ayer No se repitan demasiado O si no Intentaré Alargarlo de alguna manera ¿Vale? Bueno chicos Lo dicho Hasta luego